Llegué, 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 llegué. Llegué, llegué. Llegas tarde. Sí, bueno, tengo más cosas que hacer. Te falta mentalidad de tiburón. ¿En serio vas a usar mi propia frase contra mí? ¿En serio? Como a todos los seres humanos, hay cosas en este mundo que no me gustan. O en otras palabras, hay cosas que simplemente me cagan. Y no es literalmente lo que significa. Una de ellas son las preguntas estúpidas. Mi abuelo siempre me solía regañar cada vez que yo hacía una pregunta que era demasiado obvia. Y a medida que voy creciendo, la verdad no lo culpo. Disculpa, ¿estás ocupado? Es en serio. Y sé que a muchos nos pasa. A mí no, a mí tampoco. Dije que a todo el mundo nos pasa. Que a mí no, sordo. Esperen un segundito. ¿Qué dijiste la madre que te remil... Como decía, para todos hay muchas situaciones que nos parecen de mal gusto. Y lo digo de forma suave para no herir susceptibilidades y también para que no me hierva la sangre. A mí algo particularmente que me parece de mal gusto es cuando alguien llega tarde. Si a mí me dicen que tengo que estar en un sitio a tal hora, a esa hora estoy. O sea, para mí la gente que llega tarde es como la gente que ora con la boca llena. Me parece pésimo. Es más, hasta por cortesía, llego unos cinco minuticos antes para no hacer esperar a la otra persona. El problema es que uno comete este error y la otra persona llega tres o cuatro horas tarde. Otra cosa que hace que me hierva la sangre es hacer un pedido y que me llegue otra cosa. Si yo llamo un sábado a un restaurante y le digo que quiero un ajiaco porque tengo ganas de ajiaco, no espero que me traigan un sancocho. Si quiero ajiaco, es ajiaco, no la maricada que me quieran traer de allá. O sea, es como si hubiera hablado con la boca llena y no me hace cuenta. O sea, es que es pésimo. Otra cosa peor es tener malos vecinos. Y perdón vecino si algún día llegas a ver esto. Pero de verdad tengo que quejarme de esto. No es posible que tengas todo el puto día para hacer todo el ruido que quieras y vengas a prender tu estúpida licuadora a medianoche. Eso sí no. Eso sí no. Eso sí no. Eso sí no. O sea, eso es una cosa, porque no es solo la licuadora. O díganme ustedes si no tienen de esos vecinos que mágicamente se ponen a mover muebles, a mover camas, a quitar tablas, a desbaratar closets, a pintar, a taladrar. O sea, y la lista puede seguir. Y lo que me parece ya la cereza del pastel es que eso lo hacen a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche de un domingo. Por favor, si Dios descansó el domingo nosotros también. Hay una regla que es universal y que muchos no han entendido todavía. Para todos los muertos de hambre que hay por ahí, ¿ustedes saben que las papas son sagradas? Yo no creo que se quieran meter en un problema legal. O sea, no creo que quieran perder su mano por una papa, ¿cierto? Tranquilamente cualquier persona con un paquete de papas se puede liar a puñetazos con la otra persona. Ustedes no saben en lo que de verdad se están metiendo. Y una última cosa que debería dar cárcel también es la lavada de los platos. Ustedes no saben lo irritante que es estar por acabar esa tarea que es muy odiosa y de repente viene Don Comedia y con técnica ninja empieza a pasar tu plato por debajo para que nadie se dé cuenta y cuando uno cree que ya está por acabar voltea y lo que da ganas es de insultar a todo el que se encuentra. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Que nos vemos la próxima semana con un video nuevo ¡Chale! Ahora me doy cuenta que me convertí en todo aquello que juré destruir ¿Están grabando?